Las etapas fijadas fueron tres y estamos en este momento en la primera de ellas. En esta primera etapa y en las reuniones bilaterales entre nuestros ministros y ministras y las autoridades de UPM se fueron desglosando tema a tema los asuntos que tendríamos que resolver en conjunto entre UPM y el gobierno uruguayo. En cuanto al tiempo se fijó que para fines de marzo de este año tendríamos que tener culminada esta etapa. Y debo decir que al momento hemos avanzado en el tratamiento de todos los temas. Hay coincidencias en cuanto a unos cuantos puntos que hemos trabajado en conjunto. Hay otros que aún están en etapa de desarrollo. Pero debo decir y creo que aquí también transmito la opinión de UPM que han sido estas reuniones altamente positivas. A nuestro regreso a Montevideo tendremos una reunión con todo el gabinete que presido y también con las autoridades de UPM para definir y comenzar a trabajar en la segunda etapa que nos habíamos fijado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!